La única forma de mejorar los ingresos es aumentando los salarios. Desde que en República Dominicana se están dando cifras cada año sobre el crecimiento económico, y eso se repite desde hace muchos años, el gobernador del Banco Central tiene la misma respuesta para quienes se preguntan y les preguntan por qué la bonanza económica del país no se siente en los bolsillos de la mayoría de la gente. En un país donde según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 20% más rico de la población se adueña del 50% de la riqueza, resulta fácil explicar por qué el crecimiento económico se queda en las capas sociales de mayor ingreso y se refleja con mayor evidencia entre los funcionarios públicos de más alta jerarquía, incluyendo el propio gobernador del Banco Central. El presidente del Banco Central tiene un sueldo limpio de 1.175.000. Obviamente él percibe los números de mejoría y de crecimiento económico que tiene la República. Pero el detalle más importante no está en quién gana más y quién gana menos. Desde el gobierno, los funcionarios del equipo económico y sus aliados en el Congreso entran en contradicción sobre quién debe tomar la iniciativa para que mediante un alza de sueldos se cierre la brecha entre quienes disfrutan del crecimiento anual de la economía y los que son excluidos del actual modelo, ese modelo que tanto defiende el Banco Central. Hace rato que dio producirse un aumento de sueldo, sobre todo en la parte, en el sector público, básicamente. Nosotros estimamos que ya el 90% de los servidores públicos se han beneficiado de aumentos salariales. Y esa es la mejor forma de derramar el crecimiento en coordinación con los esfuerzos que el presidente hace. El lamento reiterado de Valdés Alviso comenzó a generar respuestas. Para el 21 de los corrientes, el Ministerio de Trabajo convocó a obreros y patronos para negociar un alza salarial que solo alcanzará el sueldo mínimo del sector privado no sectorizado y donde de entrada los sindicatos piden un salario mínimo de 20 mil pesos mensuales. Como se ve una propuesta que no es exagerada, es una propuesta altamente moderada que nosotros esperamos que nos podamos poner de acuerdo. Hay que cumplir con la ley, o sea que se revisa cada cierto tiempo y es el momento ya de sentarse a conversar, a dialogar sobre el salario mínimo. O sea, el salario mínimo que tenemos no acasa todavía a la canata de primer quintil. Para quienes no entienden mucho de finanzas, les resulta difícil comprender cómo un país con superávit fiscal y una economía que crece a un ritmo promedio de 6.5% cada año tiene una deuda que sobrepasa el 50% de su Producto Interno Bruto. El año 2018 cerró con un superávit primario de 11.909 millones, equivalente a 0.3% del Producto Interno Bruto. Con un Estado recaudando más de lo programado, pero que permite a los evasores de impuestos robarse más de 7.000 millones de pesos cada año, ni se desparraman los cuartos que le sobran al gobierno, y mucho menos lo que se roban a empresarios protegidos por la complicidad del poder político. Para proceso, Francisco Javier.